Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil la canta de hacer A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, chiquitao, pa, pa Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Como todas las que vine a hacer Ser una seca, daré para el pelo, mejor bailar A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, chiquitao, pa Y tú me dices que pa, que pa, que pa, de verdad Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Tú me dices que como te digo, solo baila, baila Hola, mañana, me pongo a bailar Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué? Me encanta, chicos Yo también estoy muy contenta de estar aquí A ver la luna llena y la música escuchar Puedo tocar y sentir Si hay calor o si hay frío Puedo leer y probar Lo que le gusta y lo que no Cantemos la canción Hola, hola, una vez más Chicos sentidos, chicos sentidos Cuando sal, ay, 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 ay ¿El día de qué? De la educación inicial, así es, mami Por eso he traído muchos juegos y mucha diversión para todos ustedes Chiquitao, chiquitao, pa, pa Y tú me dices que pa, que pa, que pa, de verdad Y yo te digo que no fue, no fue, no puedo parar Juevelo, Juevelo, Juevelo Oh, yeah Y hay que invito, yo solo baila, baila Así, así, como me gusta, baby, así Así, así, así ¿Quién está saltando? A ver, mi gran y jakely ¿A la mi jakely le está saltando? ¿Usted va a saltar ahorita? Vamos, sí Cómo me gusta moverme así Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y a ver qué divertido, solo baila La sierra y el sol Son una Canción de amor Ocho, siete, cuatro, seis Despacito, eso, con sabor De velocidad con menos dos, vamos acelerando Cuatro, cinco, seis Siete, diez, ocho, con sabor ¡Eso, hasta abajo! Baila, mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Puede ser como te digo, solo baila, baila Traje y el sol Mueve el ombligo, Canción Cora, baila, baila Cuatro, cinco, seis Gracias.